Ah, bueno, me parece que tenemos en línea al Dr. Gregorio Dalbón. Dr. Gregorio Dalbón, ¿está usted en línea? Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Bueno, es una alegría poder hablar con usted, que es abogado de la compañera Cristina Kirchner. Yo soy un colega suyo y estamos con Juan José Belomo en el programa El Alpargatazo, que es la radio del compañero Luis de Lía. Bueno, muchos temas. Juan José tenía una inquietud respecto... Sí, doctor Dalbón, bueno, en esta semana ha habido bastante revuelo con los dichos de Babi Echecopar, que se suman a los ya tan mentados de yegua, puta, montonera. Ahora, bueno, parece que reflotan el vivo al cáncer. Mi pregunta es, ¿qué podemos hacer, digamos, contra este discurso del odio, desde el aspecto legal, qué se puede hacer sin que se exercione el derecho a la libertad, de expresión y demás, ¿no?, porque basados en un derecho hay un grupo, un grupo que se encarga, que pertenece a los medios, que se encarga de difundir este discurso del odio, ya sea de manera directa o solapada, entre ellos, bueno, este comunicador que realmente le hace mucho daño, digamos, a la sociedad con lo que dice. Yo creo que hay que rezar por él, por Babi hay que rezar. Esa es mi respuesta, hay que rezar por Babi. ¿Rezar en qué aspecto? Para que se dé cuenta la barbaridad que está diciendo, ¿no? Hay que rezar por él, sí, hay que rezar por Babi. Hay que rezar por Babi, es un hombre que evidentemente necesita que todos recemos y que estemos junto a él, que le demos aprecio, amor, algunas cosas que necesita. Es un hombre muy necesitado de amor y, bueno, creo que hay que rezar. Los que somos creyentes hay que rezar en él, por él. Y en relación a la libertad de expresión, creo que cada uno puede hacer y decir lo que quiere, eso es lo que Cristina quizá en su momento. Y cuando uno dice lo que quiere, lo que no puede después es volver de esos dichos, ¿no? O sea, no hay posibilidades de no hacerse cargo de lo que uno dice. Yo creo que hay que rezar por él, no dar lentidad. No me parece que sea una persona que sea... ¿Doctor, tiene alguna demanda preparada para Babi y Checopar o solamente vamos a rezar? No, no, no. Yo creo que lo mejor sería que todos recemos por él. No hay que... O sea, no tiene entidad el Babi y Checopar para que nosotros, con Cristina, tomemos la decisión de hacer una demanda. No tiene entidad. No es nadie. No, no, en eso estamos totalmente de acuerdo, doctor. Que Babi y Checopar no es nadie como para que le demos la prensa. Lo que realmente nosotros hacíamos hincapié concretamente era en el discurso, ¿no? Es un discurso que luego se propaga y que se ve reflejado tanto por los trolls del anterior gobierno como por, bueno, una parte de la población que en algún momento lo hace suyo. Porque empieza con el odio por el extranjero, por el negro, por el cabeza, por los feministas, por los zurdos. Pero el odio hacia la persona de Cristina como, digamos, el eje de todos los males. Y realmente, a ver, digamos, yo creo que por mucho menos si alguien hubiera salido a decir una barbaridad semejante del expresidente Macri, todos los medios estarían publicando en primera plana que lo puede leer en la Plaza de Mayo, mínimamente. Mire, el peronismo creció a través del odio de la oligarquía. Que a Cristina le digan viva el cáncer después que se lo hayan dicho evita, para mí es una cucarda. Creo que a través de las personas que odian y que dicen y expresan su sentimiento, nosotros volvimos a hacer gobierno. Perón tres veces, Cristina dos veces, Néstor. No sé, me parece que hay que dejar que destilen todo su odio. Hay libertad de expresión para hacerlo. No hay penalidad porque Cristina ha sacado las calumnias e injurias. Y hay que mostrarlos. El peronismo, hay algo que Cristina me enseñó y que me dejó bastante perplejo en eso que la patria es el otro y que el amor vence al odio, ¿no? Yo con el tema de que la patria es el otro, me costó entenderlo hasta que empecé a ir a los actos peronistas. Y también con el tema de que el amor vence al odio, me costó entenderlo hasta el 11 de agosto del 2019. El 11 de agosto del 2019 a mí Cristina me convenció de que el amor vence al odio porque lo que le hicieron a Cristina desde el 2016 hasta el 2019, 11 de agosto, fue tratar de destruir su persona, sus hijos, inventarle causas, menospreciarla, difamarla. Bueno, fíjese que ese odio se transformó en una paliza que Macri terminó diciendo vamos a dormir porque no podían ni siquiera ellos creer la paliza que le habíamos pegado. Y que después se ratificó el 27 de octubre, una fecha... Bueno, tan inesperada la paliza que le están encontrando ahora los huellas y los dedos en todas las operaciones que hicieron, que si hubieran supuesto que no iban a seguir gobernando se hubieran ocupado de ocultar. Ahora están saliendo a la luz todas las barbaridades que hicieron desde la AFI, desde la Mesa Judicial, los espionajes a los presos políticos donde hasta les ponían micrófonos en la sala de reunión con los profesionales. Bueno, la verdad que Cristina nos da una lección impresionante y usted nos lo transmite. Los abogados siempre estamos predispuestos al pleito, al litigio, pero es una muy buena lección la que nos transmite usted de parte de Cristina. Sí, más allá de ser un pensamiento así de ella, también nuestro pensamiento es perplejo en cuanto a lo que han hecho en el sentido de haber tenido un estado paralelo que espiaba, no por curiosidad, sino para esas escuchas, de esos cableados, de esa falta ante los derechos humanos, de escuchar a un preso con su abogado, de todas esas cuestiones, de poner un pedazo de trotil en la casa de una persona aquí en la capital federal, a través de un narcotraficante utilizado por el gobierno. De esas pequeñas cosas están haciendo algo que es un gigante, que es evidentemente una democracia que no fue tal, que fue simplemente un plan sistemático para robarse empresas. Y ellos no escuchaban solamente para curiosear que hacía Cristina, escuchaban para ver de qué manera podían las empresas valer menos cantidad de dinero, comprarlas a precio vil y a través de esa compra enriquecerse. Mauricio Mato no tenía otro tipo de, digamos, de mentalidad, que no sea el seguir haciendo servicio a él y sus amigos, ¿no? De hecho, Caputo ya está en esta orden. Así es, doctor. Lo que demostró el sistema judicial es que en una situación en que el Poder Ejecutivo cometió ilicitudes, no hubo una Corte Suprema, no hubo en las cámaras de apelaciones un remedio a esta situación, sino que hubo aval. Entonces, ¿qué piensa usted respecto de la reforma judicial? ¿Qué propuestas tiene usted o tiene en mente que puedan servir para la reforma que se está demorando, ¿cierto? Sí, yo hablé con Cristina ayer con respecto a la reforma y yo tengo una idea muy interesante en referencia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero todo eso tiene que ser analizado por el conjunto de quienes están estudiando la reforma. Sin perjuicio de ello, creo, y se lo digo a Cristina y a Alberto, que no podemos hacer una reforma judicial sin destituir a los jueces corruptos, a los fiscales extorsionadores y a todos los que de alguna manera no honraron la magistratura. Primero, tenemos que destituir por los mecanismos legales, es decir, por el Consejo de la Magistratura, a todos los que han torturado con prisiones preventivas sin condena firme, a todos los que han extorsionado para que hables más de la equina o te vas preso, a todos los que han inventado teorías de cuestiones que tienen que ver con el funcionario público y su teoría residual para ir presos, me parece que todos ellos deben ser destituidos, no pueden permanecer dentro de la justicia, porque para hacer una buena reforma judicial tenemos que tener buenos jueces. Usted no puede cambiar la partitura de la quinta de Beethoven si después el que la va a tocar es un aprendiz. Si la toca Beethoven va a ser fantástica. Ahora, si usted le cambia la partitura y los músicos son malos, es decir... Así es, por mejor que sea la partitura no la van a interpretar bien. ¿Qué justicia vamos a tener con una reforma judicial que pueda ser muy buena, pero que pueda ser utilizada por jueces muy malos, deshonestos, corruptos, extorsionadores? Entonces, de esa manera me parece que no está bien. Y me parece que en este sentido, Alberto y Cristina tienen que escucharme. No podemos hacer la reforma judicial sin antes destituir a aquellos que han deshonrado la magistratura. Cuando hablo de magistratura también hablo del Ministerio Público Fiscal y también hablo de la Procuraduría General de la Nación, como es el Procurador Contegrán y como es el Procurador Casal. Encubre... Doctor, le digo que no podemos estar más de acuerdo con lo que usted nos está planteando. Y también le digo que dígale a Cristina y dígale a Alberto que va a encontrar todo el apoyo popular, que van a tener todo el respaldo, que Alberto se anime, que va a tener todo el respaldo. Lo bancamos. Si se anima, lo recontra bancamos. Va a tener el pueblo en la calle y va a tener el respaldo que necesita para una medida de ese tipo. Yo estoy seguro que Alberto lo sabe. Él hoy está, obviamente, en un punto de excepción, porque no creo que sea un estado de excepción la Argentina, creo que es un punto de excepción por esto de la pandemia. Pero insisto, espero que me escuchen lo que estoy diciendo en referencia a la destitución de aquellos que hoy siguen impartiendo justicia, una manera de decir, siguen pudiendo poner gente presa. Así es, doctor. Hay varios juicios que por plata te ponen un sobresedimiento o por plata te ponen un procesamiento. Yo nunca voy a olvidarme cuando el fiscal Marijuan dijo con el pedido de indagatoria te la dejo al borde de la detención. Y se lo estaba diciendo a un periodista. Te la dejo al borde de la detención. Le estaba dando el reporte a vaya a saber quién. Ese tipo de situación, ese tipo de comprensación de Bullrich diciendo que había contenedores enterrados en la Patagonia, ese tipo de situaciones de invento de loafer, me parece que son cuestiones que hay que estudiar profundamente. Ese show ridículo de las excavadoras en la Patagonia buscando contenedores enterrados. Sabía, sabía el fiscal que no había nada. Sabía, pero el show tenía que hacerlo. Por eso digo que tenemos que ver bien quiénes fueron parte del show. Y tenemos que, de la manera más elegante, y por supuesto, atendiendo al derecho legítimo de defensa en juicio de aquellos que han cometido este tipo de desfasaje de loafer, de erradicarlos de la justicia y de todo lugar donde se han visto inmiscuiosas situaciones. Doctor Dalbón, doctor Dalbón, justo te iba a preguntar por lo que usted está diciendo. Digo, ¿qué herramientas? ¿Qué herramientas? ¿En vez de hablar usted un minuto? ¿Puedo terminar? Sí, por favor. No es que quiero terminar, no puedo. No, no, hable, hable. No, solamente quería terminar el razonamiento para que quede claro que tenemos que destituir a todos los que fueron parte del loafer de la manera más elegante con el principio de inocencia que ellos deben tener para defenderse. Porque lo que han querido hacer es acabar la figura de Cristina Fernández de Kirchner, meter la presa primero, pero proscribir la segundo. Y lo que no contaban era que se iba a defender en el fuero federal con el doctor Beraldi, en el fuero de lo que es el loafer con el periodismo y con algunos políticos con quienes le hablan y que la jugada política iba a ser la de la estratega más grande de todos los tiempos que Cristina Fernández de Kirchner. Por eso, el único país en el cono sur de Latinoamérica obviamente que le ganó el loafer fue la Argentina. Si no, miremos a nuestro alrededor, fíjese que Bolsonaro está a un lado, que Piñera está del otro, que Lugo dejó de deficiar, que Lula, que Dilma, bueno, Correa, ¿qué le puedo decir? Ahora estamos dentro de los mejores países del mundo en cuanto a cómo estamos tratando la salud pública. Me parece que desde ese punto de vista es lo mejor que nos está pasando. Ahora sí discútenme que lo voy a estar haciendo. No, 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 para nada. Yo lo estaba escuchando y mientras lo escuchaba reflexionaba sobre lo que usted me decía y coincido plenamente que tenemos que lograr por medios legales destituir a estas personas que hicieron, digamos, de la justicia o semejante herramienta para atacar al campo popular, a nuestros dirigentes, para encarcelar. Ahora, yo lo que me pregunto desde mi ignorancia, ¿no?, es ¿qué métodos legales tenemos? ¿De qué manera podemos encarar esto? ¿Mediante una ley en el Senado? ¿Mediante el Consejo de la Magistratura? ¿De qué manera se puede encarar seriamente la posibilidad de iniciarle acciones a estos jueces, a estos fiscales? Algunos han cometido prevaricatos, eso es un delito penal, pero el órgano institucional que destituye jueces es el Consejo de la Magistratura. Me parece que tiene que estar a la altura de las circunstancias y no ser obsecuente y no ser corporativo. Me parece que en este caso si queremos tener una democracia en serio y queremos una reforma judicial lo primero que tenemos que tener son jueces en serio. instituciones en serio y de esa manera es la única manera que cuando se haga la reforma aquellos que tengan que tocar esa partitura sea gente de bien y no sean los Stortelli y no sean los Irursum. Para poner un par de ejemplos porque hay muchos más pero muchos más son los que son honrados los que son probos los que son buenos pero en Comoropi es un barco de fenicios es un barco de fenicios donde se manejan a través del dinero que solo se trabajan se manejan a través de las carpetas se manejan a través de la AFI de la SIDE o de quien usted pueda imaginarse pero jamás jamás desde que Coraz y Menem pusieron a este fuero se manejaron a través del derecho y de la ley siempre se manejaron como un barco de fenicios tenemos que hundir ese barco y tenemos que realmente poner un barco de personas de bien que puedan navegar sobre el derecho las fuentes del derecho que son la cultura y la ley y la costumbre y el derecho valga la redundancia. Bueno, y desde ya declarar la nulidad de estas condenas que se consiguieron a través de mecanismos espurios ¿no es cierto doctor? Totalmente se tienen que declarar todas las actitudes y actividades que se consiguieron a través del lawfare absolutamente todas y aquellos que fueron partícipes tienen que ser obviamente investigados y de acuerdo a esta investigación en un juicio oral sueltos o condenados porque siempre yo voy a seguir luchando por el principio de inocencia si sea para mi peor adversario porque lo que le hicieron a Cristina no quiero que le pase a Macri y no quiero que le pase a nadie que le lean los derechos descalzos no quiero que le pase a nadie que le pongan un casco y un chaleco y hagan un operativo siricense no quiero que le pase a nadie que lleven a las 6 de la tarde en un celular a una persona para que le aclare a las 11 de la mañana y lo ablanden para que diga algo en contra de Cristina y si no va preso no quiero escuchar a un cundio olivarona diciéndole que Tasseli tiene que mentir bueno, dirá alguna mentira para poder quedar en libertad porque si no vas en cana no quiero no quiero eso quiero tener una justicia que realmente valga la pena vivirla valga la pena ejercerla y valga la pena que sea el legado que le dejo a mis hijos bueno doctor ha sido un gusto un placer escucharlo desde el punto de vista político por el coraje que sus propuestas nos trasfuntan desde el punto de vista legal porque usted tiene conocimientos jurídicos importantes y desde el punto de vista periodístico que nos ha dejado algunos títulos que van a van a hacer ruido así que le agradecemos muchísimo su participación su intervención en Radio Rebelde la radio del compañero Luis de Lía que hoy está con una prisión domiciliaria producto de ese mismo laufer que han sufrido los dirigentes opositores así que le dejo un saludo muy grande y muchas gracias por haber participado en nuestro programa otro saludo para ustedes y bueno que tengan un buen comienzo de semana un abrazo grande y y Gracias por ver el video.